¿Sos de los que quieren contratar Spotify y no tienen tarjeta de crédito? Puede ser también que quieras contratar Netflix, tampoco tenés tarjeta de crédito. ¿Seguramente has querido alguna vez comprar algo en el exterior, en alguna página de esas de internet que está todo tan barato en otro tipo de moneda y no tenés tarjeta de crédito? Tengo tu problema resuelto. Tengo la solución para eso, para eso que querés, para eso que necesitas. Y se llaman tarjetas prepagas. Bien, te preguntarás qué son las tarjetas prepagas. Las tarjetas prepagas son tarjetas que simulan ser tarjetas de crédito. No es como una tarjeta común que por ahí podés comprar en cuota, pero sí lo que podés hacer es cargarle dinero e utilizarlas. Y aunque no podés comprar en cuota, son muy interesantes porque podés comprar en todos esos lugares donde te exigen para contratar un servicio, para comprar algo. Una tarjeta de crédito. Y estas dos me parece que son la mejor alternativa. Por lo menos hoy, en julio del 2020 en Argentina. Así que ahora te paso a explicar un poquito de qué se trata todo esto. Elegí estas dos tarjetas porque son las que yo probé, ¿no? La verdad que no sé si hay otras, pero estas me parece que son las que más se utilizan, por lo menos a la hora de reemplazar tarjetas de crédito comunes. Como bien dije, esto sirve para comprar, por ejemplo, en una página como Wish, para contratar Netflix, para cualquier cosa que te requiere una tarjeta de crédito. Esto es lo mejor que es. Bien, yo las pedí porque en un momento de mi vida tuve bastante complicado económicamente y necesitaba cumplir con algunas necesidades y estas dos bellezas me salvaron la vida. Por eso quiero compartir con ustedes todo lo que aprendí sobre belleza. Las dos que tienen en común. Lo que tienen en común es que son Mastercard. Por ende, en cualquier lugar que trabaje con Mastercard vas a poder usar cualquiera de las dos. Y aparte que tienen en común que son prepaganos, que hay que recargarle crédito para poder utilizarlas. ¿Cómo funcionan? Funcionan tal vez al revés de una tarjeta de crédito. Uno en una tarjeta de crédito primero consume y después paga. En cambio, en esta tarjeta primero hay que recargar crédito y después la podemos utilizar. Te voy a dar un ejemplo. Suponte que querés contratar Netflix y Netflix te sale 50 pesos. Entonces voy, recargo cualquiera de las tarjetas porque toma las dos, le cargo 50 pesos y contrato a Netflix. Así de simple. Lo bueno de estas tarjetas es que funcionan con una aplicación desde el celular. Entonces, desde el celular podemos tener registro, montos, historial de compras, historial de extracción y un montón de otros detalles. Que también van a poder encontrarlo dentro de cada aplicación. Que se pueden bajar desde las Play Store sin ningún cargo y sin ningún problema. Bien, en la Play Store lo pueden encontrar como la aplicación es Mercado Pago y en este caso sería Walla. Te voy a dar otro ejemplo. ¿Qué pasa si por ahí cargamos crédito y no lo utilizamos? Lo bueno de estas tarjetas prepagas es que si nosotros cargamos crédito y no lo usamos, no podemos retirar sin ningún costo alguno. Entonces, ahora te voy a dar algunos ejes. Suponte que querés comprar en Wish y el producto o lo que quieras comprar vale 500 pesos. Entonces vos vas y cargas 500 pesos en cualquiera de las dos tarjetas. Y en el momento de comprar te arrepentís y no querés hacer la compra pero querés retirar el dinero. Entonces vos vas a un cajero de cualquier red, link o Banelco, pones tu tarjeta y retiras el dinero. Por lo que estuve viendo en lo que es Mercado Pago al día de hoy, julio del 2020, te están cobrando entre 60 y 70 pesos por la extracción. Así que si vos tenés 500 pesos y haces una extracción del cajero, vas a estar retirando lo que resta de los 70 pesos. O sea, 430 pesos. Por eso mismo recomiendo que si vas a hacer una compra y estás seguro o segura, lo importante es que carguemos el crédito y hagamos la compra. Para que no tengamos esos cargos en el medio que por ahí no nos gusta tener. ¿Y cuál es la pregunta principal? ¿Cuál de los dos usar? La verdad es que son prácticamente iguales. No hay mucha diferencia en cuanto a su uso ni tampoco a sus costos. Las tarjetas te llegan a través de la aplicación gratis. Las pedís por la aplicación y te llegan gratis. No tenés que pagar nada. Por usarla no tenés que pagar absolutamente nada. O sea, yo cargo plata, voy, compro lo que necesito, contrato lo que necesito y listo. No tengo ningún tipo de costo a la hora del funcionamiento. No necesitan mantenimiento ni nada por el estilo. En mi caso personal, yo uso la de Mercado Pago. ¿Por qué uso la de Mercado Pago? Simplemente porque es la tarjeta que más utilizo. Porque es donde más consumo, donde más compro, que es Mercado Pago. Aparte tiene muy buenas ofertas en distintos locales. Que desde la aplicación también, utilizando el código QR, tenemos buenos descuentos. Así que también existe la posibilidad de invertir nuestro dinero. Donde nosotros si tenemos por ahí unos pesos dando vuelta, lo dejamos en la tarjeta, en nuestra aplicación de Mercado Pago. Y día tras día se va a ir acumulando algunos pesos, algunos centavos. Aunque WALA también tiene la opción de invertir dinero. Pero generalmente hoy, en julio, creo que está en 18% anual. No es mucho. Pero si por ahí tenés dinero dando vuelta en cualquiera de las tarjetas, vas a poder invertir ese dinero. Había escuchado algo por ahí de que si sos mayor de 13 años, en WALA puedes utilizar la tarjeta. Así que si por ahí te gustan los juegos, si por ahí sos gamer y querés comprar aplicaciones, vas a poder usarla para cualquiera de las tiendas donde vendan esos juegos que te gustan. Y te requieran una tarjeta de crédito. Ah, me olvidé de decirles. Lo que no les expliqué fue cómo se cargan. Esto se puede hacer de dos maneras muy simples. Se puede utilizar una transferencia desde una cuenta bancaria o simplemente vamos a un pago fácil con alguno de los códigos que tiene la tarjeta. Decimos, pasamos la tarjeta, pagamos cuánto dinero queremos cargar y listo. Ya tenemos automáticamente cargado en nuestra tarjeta prepaga ese dinero que acabamos de cargar. Así que amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido. Si te gustó, dejame un comentario y tu like. Y no olvides suscribirte. Soy Facu CPE y te mando un gran abrazo desde la Patagonia Argentina. Chau. 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 Chau.